Parece ser que ella ya no la soportó, y mejor prefirió renunciar. Un alto ejecutivo de Televisa apadrinó a la exreina de belleza Marisol González. Por esta razón, ni Galilea Montijo ni Andrale Garreta pudieron sacarla del matutino. Pero debido a que Marisol ya estaba hasta la coronilla, literalmente, de demostrarle a estas veteranas conductoras que ella también tiene poder en la empresa, prefirió renunciar, ¿era eso o seguirla soportando? ¿Tú qué hubieras preferido? Marisol González ya estaba cansadísima de que las conductoras todo el tiempo le hicieran caras y la estuvieran ignorando. Pero no te sientas mal por ella, porque todo parece indicar que ella tiene nuevo empleo. Y según lo que dicen algunas versiones por aquí y por allá, será con la competencia directa del matutino hoy. Parece ser que Marisol se va a TV Azteca a Venga la Alegría. Y es que a ver, ¿cómo se les ocurre a Galilea y Andrea hacer casting en presencia de Marisol? La exreina de belleza tuvo que poner al día a la mujer que la va a sustituir. Y todo parece indicar que este puesto se lo ganó Tania Rincón, quien de hecho también fue titular de Venga la Alegría. ¿Acaso hubo algún cambio ahí? Recordemos que ambas fueron exreinas de belleza, y según lo que dice el público, ambas se creen conductoras. Los dos programas se transmiten en horarios similares. Entonces, en un resumen, parece que todo seguirá igual. Tania Rincón ya recibió el visto bueno por parte de Andrea y Galilea. Pues como se ha dado a conocer a lo largo de los años, a ellas les encanta tener el control. Y qué mejor que sea alguien nuevo, para que desde un principio no se les salga del riel. Y es que a ver, la verdad es que Marisol desde hace ya un tiempo se quería revelar. Durante varios años, Andrea y Galilea la estaban tratando de sacar de la jugada. Y aunque sí lograron congelarla algunos días, el padrino de la exreina de belleza lograba incorporarla al famoso matutino hoy. En esos momentos se dice que la mayor satisfacción que tenía Marisol González no era tanto conservar el empleo, sino el sentimiento. Ese sentimiento color hormiga que les hacía pasar a Galilea y Andrea. Todo parece indicar que Marisol González seguirá bien cerquita de nosotros entrando por la pantalla. Del matutino venga la alegría. Lo principal que se está esperando es que ella no vea rostros mal encarados, ni que se estén riendo en su cara. Pero todavía falta ver cómo le va con Laura G. Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que se dice algo similar de Andrea Legarrete y Galilea Montijo. Desde hace años, siglos, décadas y demás, se dice que ellas tienen el control total de todo lo que sucede en el matutino hoy. Hay personas que aseguran que si se les integra a alguien que no es de su agrado, ellas le hacen pesadísima la estadía en el matutino de Televisa. Otras estrellas como Fernando del Solar incluso han mencionado que en el matutino se vive un ambiente muy pesado y que a él las conductoras tampoco le hacían segunda. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.